En 5 minutos, aquí desde el campamento, formaremos la enfilada 2, ¿vale? Iremos hacia las escalinatas, las normativas, las de todos los años, las protecciones, mínimo gambas, cota de malla, guantes, casco, escudo, espada de una mano, ¿vale? No vale ni espada de mano y media, hacha, lanza, ¿de acuerdo? Dos batallas, la de la escalinata y después iremos a Cofiero, ¿vale? Hay francesas, hay francesas. Hay francesas. ¿Y francesas? Está Ramoncino, pero el limpio. Vamos a ver, dos batallas. En esta primera, en la escalinata, hay muy poco espacio. ¿Vale? Con que tendremos que, probablemente todos, no podamos participar en la batalla, ¿vale? Como todos los años, esto es una teatralización de la batalla, ¿vale? No es una batalla de verdad, con lo cual nos tenemos que controlar. La normativa, habrá una revisión de armas, justo cuando se dividan los ejércitos. No se puede pegar en la cabeza, se permite el golpe con espada plano en el casco, pero la cabeza está prohibida. No se permiten puntas, ¿vale? Ninguna puntada. Y de cintura para abajo también está prohibido, ¿vale? Golpes a espada y golpes a escudo. Empujones con escudo, ¿de acuerdo? En principio, como todos los años. Aquí, probablemente, parte del ejército se tenga que dedicar a retirar a la gente de alrededor, ¿vale? Cuando acabe la batalla... ...a la gente indestructible. Bueno, los capitanes irán diciendo a cada una de las tropas como ir cayendo, ¿vale? Solo puede que los defensores tienen que morir todos, poco a poco. Ustedes los demás en la batalla. A ver, poco a poco, no es el primer encuentro. Venga, en cinco minutos aquí en fila de dos, ¿vale? Nos acabamos de vestir. Es para los hijos de que te ha dejado sentada y te dijo loca. ¿Cómo? Es para los hijos de 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 la ciudad. ¿Qué es lo que se ha dejado en la batalla? El padre del padre del padre del sol ¿Cómo? A ver, por favor, al público asistente necesitamos espacio, se van a lanzar flechas, dame el choque de espada. No queremos que ocurra ninguna desgracia, por favor. Necesitamos espacio. Escudo grande delante, pequeño, pequeño, pequeño. Año de gracia de 1217. En Teruel acaban de celebrarse las tristes bodas de Isabel de Segura con el hermano del tenente del Barragil. Los soldados de su majestad, don Jaime I, comandados por el mayordomo real, don Simén Cornel, llegan a la ciudad en busca de un traidor a la corona, que ha osado enfrentarse a la autoridad del Rey Nuestro Señor. Enemigo acérrimo de don Jaime, Rodrigo de Lizana, que ha traicionado a su majestad, se oculta tras las murallas de Teruel, bajo la vitalidad del señor de Albarracil. Cuando las tropas de su majestad descubran al traidor entre sus filas, se va a liar parda. Las cabezas abajo. Turolenses, visitantes y amigos, ante nosotros se encuentran dos agadidas huestes, desforzados caballeros. De entre ellos, se adelantan sus dos capitanes a parlamentar, por parte del Rey, don Simén Cornel. Por parte del señor de Albarracil, don Sancho de Antillón. Oigamos lo que tienen que decirse. Bienvenido, mi señor de Antillón. Hace mucho que yo estaba ahí por esas tierras de Teruel, ¿me entienden? ¿Qué es eso? Que oiganme que me caéis al pie de nuestras murallas. Ábalos, el bien hallado, tan diligente y presto cumplidor de las órdenes del Rey. Su mandato y voluntad venimos a cumplir. No ha tenido conocimiento de que estos pelones y traidores nos esconden tras los muros de la ciudad de Teruel. Ocultos, sus cuerpos y su humildad no solo con la ira del Rey, sino con los vigilantes ojos de su tenencia. Por eso, abrindos las puertas y dejadnos entrar. Nos buscaremos, nos hallaremos, nos prenderemos, lo llevaremos ante su majestad y él sabrá hacer su justicia con ellos. Bueno, con poco gasto y menor esfuerzo, quedaréis en gran servicio con el Rey y os saldrá recompensa. Graveis las posaciones serianes de aquí, señor de Orsimé, pero habéis de saber que tanto yo, como todos mis reneros, como todos mis siervos y vasallos y gente de esta bella ciudad, estamos y somos servidores del reino y estamos, por supuesto, todos bajo la protección de quien enseña su bandera. Así que creo que vuestra atención está fuera de todo lugar. Ah, como os comprendo, señor. Fíjense vuestro celo en guardar los viejos y buenos cueros del reino de Aragón y también sé el amor en que mantenéis a vuestros siervos, pasallos y parientes. Pero deberíais, deberíais recapacitar y pensar también que tenéis ciertas obligaciones para con ellos. ¿Qué veo allá? ¿No es ese Rodrigo de Lizana? ¿No es ese rico hombre que traicionó la paz del Rey y arrasó a Aragón de norte a sur a sangre y fuego? ¡Dándonoslo! ¡Dándonoslo ya! ¡Dándonoslo a Rodrigo de Lizana y a sus hombres! O me lo dais de grado o me veré obligado a tomarlo por la fuerza de mi espada. Señor Don Simén, eso no va a ser posible. Esto, esto no, esto es contra afuero. ¿Cuándo se ha visto? ¿Cuándo? Que un hombre de la moneda sea el posturado en su casa, aunque sea el mismísimo Rey. ¡Ni él puede ir contra afuero! ¡Ale, le diste a qué! ¡Venid a buscarlo! ¡Yo le defenderé bien! ¡Ale, le disteis al millón! Antes de que llegue la noche, Rodrigo de Lizana irá ante el Rey. Pero antes, vuestros ojos serán pasto de los picos de mis cornejas y vuestros hombres carroña para los cuervos. ¡Y esto, rey, Fernando! ¡Se verá! ¡Saltado! ¡El Parlamento! ¡El Parlamento ha sido injustuloso y los hombres de su majestad no se unen con contemplaciones! ¡El señor del millón ha sido atacado por la espalda por un vulgar prevello! ¡Esta vida va a tener consecuencias! ¡Han cubierto! ¡No! 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 ¡Escudos arriba! ¡Venga! ¡Hasta el hueco! ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Atención, señores! ¡Aguantad! ¡Atención, señores! 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 ¡Atención, ¡Aguantamos! 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 ¡Ya se entran la guardia! ¡A mi señor, ¡avanzaremos! Los de Teruel están furiosos. ¡Los hombres del rey confían de su señor! ¡Aguantamos! 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 ¡Paso! 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 ¡Paso El segundo del señor de Pillon ataca a los guerreros, a los guerreros del Rey, a la cadena con todos ellos. Pero la segunda línea del Rey ataca a los guerreros de Pillon. Toda la segunda línea de los defensores ha caído. Y ahora, la última carga. Los atacantes están venciendo, están ganando perreño. Las copas del señor de Antunión Páez, una trasera. La victoria del Rey es segura. Pero en este momento, con Sancho de Antunión y el señor de Antunión, huyen. ¡Ditanas! 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 Muchas gracias a todos por nuestra asistencia y los agradecemos a todos por...